Esta llamada está ahora siendo grabada. Para trabajar aquí un poco, les platico un momento que estoy teniendo fallas técnicas con la pantalla congelada. Ya quiso charchar, ok, pero bueno. Entonces, me toca hablarles un poco sobre lo que son los grupos hiperbólicos. Ok, los grupos hiperbólicos son una idea introducida no hace mucho tiempo por un matemático apeidado Gromov. Yo creo que varios por lo menos hemos escuchado su nombre, ¿no? La idea vino de varias teorías matemáticas ya existentes. Una sería la geometría hiperbólica. También viene de corrientes como la topología de baja dimensión. En particular viene de unos resultados de Maxden, relativa al grupo fundamental de un hiperbólico de superficie rimaniana. Este, y otros fenómenos más complejos de topología, ¿no? Este, y sobre todo, tiene una buena base en teoría combinatoria de grupos. Ok, entonces, partiendo desde este pedacito de la teoría combinatoria de grupos, es necesario que tengamos en mente lo que es la gráfica de Kelly de un grupo. Este, aquí nada más dice que tenemos un grupo finitamente generado. Este, y un conjunto generador de él. Entonces, la gráfica de Kelly es un grafo que representa la relación siguiente. Dos elementos del grupo están relacionados. Sí, sólo sí existe un elemento en el conjunto generador, el cual G es igual a SH. Ok, este, una manera un poquito más fácil de ver a las gráficas de Kelly, simplemente es visualizar que las aristas representan a los elementos del conjunto generador. Es decir, esta arista es un elemento del conjunto generador, este es otro, este es otro, este es otro. Ok, y que los elementos del grupo están visualizados a través de los vértices. Ok, G, H, no sé, E, T, R, por darles nombre, ¿no? Entonces, la idea básicamente es esta, ¿no? Que los vértices son los elementos del grupo y que las aristas representan a los elementos del conjunto generador. Un comentario muy importante sobre esto es que podemos definir una métrica sobre la gráfica de Kelly. Ok, este, la métrica está dada por la famosa métrica de la palabra. Ahora, ok, este, que nada más nos dice que la distancia entre dos elementos es el número de vértices, perdón, el número de aristas, disculpen, el número de aristas que hay que recorrer para llegar de uno al otro. Por ejemplo, aquí, eso sí es la cantidad mínima de aristas que hay que recorrer para llegar de un elemento a otro. Ok, entonces, a esta la llamamos métrica de la palabra. Y tenemos otro concepto que es la realización geométrica. Ok, la realización geométrica lo que hace nada más es, este, daré la frase, darle continuidad a esta métrica. Porque si se fijan, esta métrica es como que una métrica discreta. La distancia de aquí a aquí es uno. La distancia de aquí a mismo a aquí, por ejemplo, es dos. Ok, entonces tenemos, este, puras cantidades enteras. Entonces, la realización geométrica le asigna valores a cada arista entre cero y uno. Bueno, entonces, esta... También nos va a permitir, este, calcular la distancia que existe entre puntos a medias de los aristas. Por ejemplo, yo puedo calcular la distancia de aquí. Aquí, obviamente, sabiendo cuál es el punto en el que están representados. Ok, entonces, denme un momento. Les decía que estaba teniendo aquí problemas con la pantalla trabada. Si me esperan un segundito, ahorita lo arreglo. Denme un momento. Ya está trabajando. Ténganme poquita paciencia. Veamos, pantalla sigue trabada. Sí, la pantalla sigue trabada. Ok. Creo que ya. Listo, creo que ya. Una disculpa, hay problemas técnicos, ¿no? Perdón. Entonces, les platicaba, ¿no? La gráfica de Kelly tiene dos métricas, por así decirlo. La métrica, que es la métrica normalita, la de la palabra, y esta de la realización geométrica, que nos permite calcular la distancia que existe, no solamente entre los vértices, sino también entre puntos en medio de las aristas, que es aquí donde les pone estas flechitas, que ya podemos calcular distancias entre las aristas. ¿Ok? A esta la llamamos realización geométrica. Entonces, con estos conceptos, primero tenemos que definir otros, que es el concepto de geodésica y de cuasi-geodésica. ¿Ok? Estos conceptos vienen para cualquier espaciométrico. Entonces, una geodésica en un espacio X, una geodésica de longitud L, es una curva que va desde un pequeño intervalo de los reales 0 a L, a nuestro espacio métrico. ¿Ok? Y satisface la siguiente igualdad. ¿Ok? Dx es la métrica en X. Entonces, me dice que la distancia entre dos puntos sobre la curva es exactamente la misma que la distancia, o bueno, la diferencia que existe entre los parámetros, por así decirlo, con lo que la definimos. ¿Ok? Ojalá estemos familiarizados con el concepto de isometría, porque la idea es que las geodésicas son una isometría entre un intervalo en los reales y nuestro espaciométrico X. ¿Ok? Esa es la idea de una geodésica, una isometría. Entonces, viene esta segunda definición de una CB cuasi-geodésica. ¿Ok? Las casi-geodésicas. ¿Ok? También son curvas que también van de un intervalo en los reales al espaciométrico, pero no cumplen la igualdad tan estricta que tenemos en una isometría. Tenemos esta desigualdad. ¿Ok? Donde existe un pequeño parámetro, llamémoslo proporcional, nos da como que la libertad de que sea más grande la diferencia, y todavía tenemos este número B, que nos da una diferencia todavía un poquito más grande. ¿Ok? Entonces, ¿qué son las cuasi-geodésicas? Ok, tienes una curva que no es precisamente una isometría, que no cumple precisamente la igualdad, pero que con ciertos números C y B, te permite acotar la distancia entre dos puntos en la geodésica. Bueno, en la curva, porque no es una geodésica. ¿Ok? Entonces, esto de aquí recibe el nombre de cuasi-isometría. Una curva que cumple esto es una cuasi-isometría entre dos espacios métricos. En este espacio, entre un intervalo en los reales, y el espacio métrico X con el que estemos trabajando. ¿Ok? Entonces, con base en esto, en estas dos definiciones, es que nosotros vamos a construir el concepto de grupo hiperbólico. ¿Ok? Primero les hago el comentario de que un espacio métrico se dice geodésico, si para cualesquiera dos puntos en el espacio métrico, nosotros podemos encontrar una geodésica que une estos puntos. ¿Ok? Y un espacio cuasi-geodésico es el análogo, pero con cuasi-geodésicas. Un espacio cuasi-geodésico es aquel espacio métrico para cualquier par de puntos, nosotros podemos encontrar una cuasi-isometría, una cuasi-geodésica, que los une. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que nombrar a los triángulos geodésicos. Simple y sencillamente son triángulos hechos con geodésicas. ¿Ok? Nosotros tenemos tres puntos y tenemos tres curvas, pero estas curvas tienen que ser geodésicas. Entonces, para que sean triángulos, pues nada más tienen que empezar y terminar en el mismo punto. Eso es lo que dice esta diapositiva. ¿Ok? Existen muchos tipos de triángulos geodésicos, no voy a entrar en detalles en esto de positivos, planos y negativos, pero la idea se me... Bueno, el dibujo se me hizo interesante y bonito, ¿no? Entonces, un triángulo geodésico es un triángulo hecho con puras geodésicas. Este... Y los triángulos son importantes nombrarlos como delta delgados. ¿Ok? Un triángulo geodésico se dice delta delgado. Si existe un delta positivo, que lo vamos a usar como radio, que me dice que la unión de las bolas centradas en dos lados del triángulo completos... Aquí no es puntual esto de la contención de bolas, pero quiero creer que la idea no nos genera ruido, simplemente estoy haciendo una bola, entre comillas, alrededor de todo el lado del triángulo. Y la idea del triángulo delta delgado es que existe un radio para el cual la unión de dos bolas me contiene al tercer lado. ¿Ok? Aquí es lo que ejemplifica esto. Este es un lado y esta es su bola. Este es el otro, un segundo lado, y esta es su bola. Y la idea principal es que el tercer lado, que sería el lado rojo, está contenido en la unión de las dos bolas. ¿Ok? Entonces, cuando esto pasa, decimos que el triángulo es delta delgado. Entonces, vamos con la definición de espacio, en general espacio, hiperbólico. Un espacio métrico X se dice delta hiperbólico si es un espacio geodésico y además existe un delta tal para que todo triángulo geodésico en X es delta delgado. ¿Ok? Es decir que existen geodésicas entre todos sus puntos y que todo triángulo cumple con esta propiedad de que si ponemos dos bolas juntas, el tercer lado del triángulo tiene que quedar ahí adentro. ¿Ok? Y un espacio, en general se dice hiperbólico, pues simplemente si es delta hiperbólico, perdón, para algún delta. ¿Ok? Y aquí les pongo como que los ejemplos más básicos de espacios hiperbólicos. Todo espacio geodésico X de diámetro finito es hiperbólico. La recta real es cero hiperbólica porque no necesita un radio como tal. Por ejemplo, un ejemplo muy clásico es que R2 no es hiperbólico. Es decir, que con la métrica usual nosotros no podemos meter el tercer lado en las bolas de otros dos lados. Y un ejemplo muy interesante en teoría combinatoria de grupos es que si T es un árbol, entonces la realización geométrica, esto que les platicaba sobre tomar de cero a uno cada uno de los aristas de T, la realización geométrica de T es cero hiperbólica también. ¿Ok? Entonces estos son como que ejemplos de espacios hiperbólicos como que los más famosos, ¿no? Y vienen los triángulos cuasi-geodésicos que se arman exactamente de la misma manera, pero en vez de poner sus lados como geodésicas, tenemos CB cuasi-geodésicas. ¿Ok? Entonces, la idea es la misma. Un triángulo CB cuasi-geodésico se dice delta delgado. Si existe un delta, tal que se cumple exactamente la misma propiedad. Si nosotros, al poner dos bolas centradas en dos lados del triángulo, el tercer lado del triángulo alcanza a quedar dentro de la unión de estas dos bolas. ¿Ok? Y aquí el dibujo se pone más interesante porque es una primer visualización que no les había puesto sobre las cuasi-geodésicas. ¿Ok? Estamos acostumbrados a que las geodésicas, cuando ya se meten a ramas más... A otras ramas, las geodésicas en realidad son curvas suaves, continuas, bla, 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 ¿no? Incluso en geometría nos dicen que es la distancia más corta que existe de un punto a otro, ¿no? Entonces, aquí el comentario es que las cuasi-geodésicas no tienen tantas reglas tan duras. Entonces, pueden no ser... Por lo menos no suaves y para eso es este dibujito, ¿no? Ver estas líneas aquí todas quebradas, pero esas líneas me están uniendo dos puntos con la métrica del espacio y de todos modos tienen estas pequeñas fracturas. ¿Por qué? Porque las reglas para las cuasi-geodésicas son muchísimo menos estrictas. ¿Ok? Y el dibujo se ve así. Tenemos exactamente el mismo fenómeno. Dos bolas que están cubriendo al lado uno y al lado dos y la unión de esas dos bolas de todos modos contiene al lado cero en este caso. No le puse tres, el dibujo lo venía con cero. Entonces, ¿qué es un espacio cuasi-hiperbólico? Ah, bueno, pues si tenemos un espacio métrico dado y tenemos los valores b, c y delta, entonces un espacio se dice cb delta cuasi-hiperbólico si es cb cuasi-geodésico, es decir, que entre cada par de puntos existe una cuasi-geodésica que tenga la c y la b como parámetros y todo triángulo cb cuasi-geodésico es delta delgado. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues simplemente decimos que es cb cuasi-hiperbólico. Este, si para cualquier cb y c' y b', esto nada más es una adaptación de que no importa que cambiemos los números, sigue siendo delta cuasi-hiperbólico. ¿Ok? Y bueno, entonces nada más en general decimos que un espacio es cuasi-hiperbólico si podemos encontrar b, c y delta. ¿Ok? Este, esa es como que la idea genera, genérica, ¿no? Entonces, una vez que construimos la idea de espacio cuasi-hiperbólico, ya podemos empezar a hablar sobre esta clase de cosas que vamos a meter para los grupos hiperbólicos. ¿Ok? Este, aquí nada más unas propiedades interesantes entre lo cuasi-geodésico, este, que les pongo aquí. Este, una primera propiedad es que si tenemos un espacio y cuasi-geodésico y x es un espacio cuasi-isométrico a y, es decir, que existe una cuasi-isometría que va de x a y, entonces, x también es cuasi-geodésico, es decir, que esto de ser cuasi-geodésico se conserva por cuasi-isometrías. Este, si y es cuasi-hiperbólico y x nada más es cuasi-geodésico, pero existe un embebimiento cuasi-isométrico, es decir, una cuasi-isometría de x a y, entonces, de todos modos, x también es cuasi-hiperbólico. ¿Ok? Otra vez, esto de la cuasi-hiperbolicidad se conserva con los embebimientos cuasi-isométricos, las funciones cuasi-isométricas de x a y. Y, si x y y son ambos cuasi-isométricos, entonces, x es cuasi-hiperbólico si solo si, y es cuasi-hiperbólico, es decir, que los dos tienen que ser cuasi-hiperbólicos y aquí es donde salen los morfismos en esta categoría, ¿no? Y una proposición un poquito más fuerte es que si tenemos un espacio geodésico x, x es hiperbólico si solo si, es cuasi-hiperbólico. ¿Qué quiere decir esto? Que en los espacios geodésicos la hiperbolicidad es equivalente a la cuasi-hiperbolicidad, lo cual es un resultado muy fuerte. Este... y bueno, ahora sí tenemos la definición de grupos hiperbólicos. ¿Ok? La definición, si alcanzamos a entender estas ideas que les acabo de platicar, la definición es bastante sencilla. ¿Ok? Un grupo finitamente generado g, se dice hiperbólico si para algún conjunto generador finito, ese, su gráfica de Kelly es un espacio cuasi-hiperbólico. ¿Ok? Es decir que el grupo se llama hiperbólico cuando nos fijamos en su gráfica de Kelly y vemos que su gráfica de Kelly es un espacio cuasi-hiperbólico. ¿Ok? Entonces, vienen proposiciones importantes que relacionan los grupos hiperbólicos. Dice, si yo tengo g y h dos grupos finitamente generados, h es hiperbólico y existen conjuntos generadores finitos, s de g y t de h, tales que existe un embebimiento cuasi-isométrico de g en h. Es decir, o sea, h ya es hiperbólico, el segundo conjunto ya es hiperbólico, pero nosotros podemos encontrar conjuntos generadores para ellos y podemos, a partir de estos conjuntos generadores, encontrar una función, una cuasi-isometría, que de hecho el nombre correcto es embebimiento cuasi-isométrico, perdón, entonces, si podemos encontrar esta función, entonces g también es hiperbólico. ¿Ok? Entonces, la idea es esa, que la hiperbolicidad se conserva a partir de embebimientos cuasi-isométricos. Si yo tengo un grupo que ya es hiperbólico y a otro grupo le puedo encontrar un embebimiento cuasi-isométrico, entonces ese grupo también tiene que ser hiperbólico. Y g es cuasi-isométrico a h, es decir, que existe una cuasi-isometría entre ellos. Entonces, g es hiperbólico si solo sí, h también es hiperbólico, que la idea es exactamente la misma. Es como que los morfismos de la categoría, ¿no? Para que g sea hiperbólico y que h sea también hiperbólico, el morfismo son las cuasi-isometrías. ¿Ok? Que son funciones que van de los dos lados, que son cuasi-embebimientos cuasi-isométricos, ambas, ¿no? Entonces, estas son como que las definiciones, me voy a regresar, estas son como que la definición básica de grupos hiperbólicos, o sea, ¿qué es un grupo hiperbólico? Ah, pues es esto. ¿Ok? Y estas proposiciones, pues, eran como que importantes para hablar sobre los morfismos que existen entre los grupos hiperbólicos, ¿no? Entonces, ahora lo que voy a hacer es platicarles algunos resultados, ahora sí que llamémoslo por ramas separadas o problemas separados, pero que han tenido resultados interesantes cuando estamos trabajando específicamente con grupos hiperbólicos. ¿Ok? Entonces, este, primero iba a hablar sobre representaciones de grupos, de grupos hiperbólicos, dice, dado un grupo finitamente generado G y su conjunto generador S, una representación de G es una dupla SR, donde R es un conjunto de palabras de S. ¿Ok? Para los que no estemos muy familiarizados con esto, lo único que me dice esta clase de cosas es qué combinaciones de los elementos, este, del conjunto generador se convierten en la identidad. Por ejemplo, si yo les pongo aquí AB menos 1, entonces estoy hablando de un grupo que tiene dos generadores, A y B. ¿Ok? Pero esto significa que cuando yo agarro AB inverso, me dan la identidad del grupo. ¿Ok? Este, esto es una representación, ponerme ciertas palabras que me dan de resultado la identidad. ¿Ok? Este, llamamos a una representación finita si el conjunto generador y este conjunto de palabras son finitos. ¿Ok? ¿A qué me refiero a esto? Pues ya sabemos que pueden haber conjuntos infinitos de generadores, este, para algunos grupos obviamente, este, y entonces también pueden haber conjuntos de palabras infinitos para otros grupos. ¿Ok? Entonces, la idea nada más es esto, que la representación es tener el conjunto generador y estas, llamémoslo, reglas de lo que sucede adentro del grupo. ¿Ok? Esto es a lo que llamamos representación de grupo. Entonces, en los grupos, este, hiperbólicos, salen, este, esta, estos resultados muy interesantes. ¿Ok? ¿Qué dice? Si tenemos un grupo hiperbólico y un conjunto generador finito de él, entonces existe un conjunto finito R, estos serían las palabras, tal que ese R tiene problema de la palabra soluble. Obviamente, aquí viene la palabra de qué significa que tenga problema de la palabra soluble, ¿no? El problema de la palabra es nada más que si tenemos cualquier palabra, solemos llamarla, es decir, si nosotros tenemos un montón de elementos que vienen desde el conjunto generador, el problema de la palabra nos dice, ok, ¿cuándo esta palabra es igual a la identidad? ¿Ok? Aquí como que la diferencia es que en R, en las palabras, ahí tenemos como que las reglas que nos definen el grupo. ¿Ok? Pero esto es como que más genérico. ¿Ok? Yo ya sé que esas me dan la identidad porque son las reglas que rigen el grupo, pero cuando yo sé que una palabra genérica es o no es la identidad. ¿Ok? A ese lo llamamos el problema de la palabra. Y el que tenga problema de la palabra soluble significa que nosotros podemos encontrarle una, un algoritmo, algo así como más de ciencias computacionales, que podemos encontrar un algoritmo que nos puede llegar a decir cuándo una palabra sí es la identidad. ¿Ok? Entonces, aquí lo interesante es que los grupos hiperbólicos sí tienen problema de palabra soluble, es decir, que sí podemos encontrar un algoritmo que nos permita identificar cuándo una palabra arbitraria es este la identidad. ¿Ok? Y una consecuencia ahí luego, luego de esto es que casi todos los grupos finitamente presentados, cuando el conjunto generador es finito y el conjunto de reglas de palabras también es finito, este, representan grupos hiperbólicos. ¿Ok? Existen muy pocas excepciones y pues ya es meternos un poquito más en teoría como que más avanzada de este show, ¿no? Pero son como que los resultados superficiales un poquito más sobresalientes hablando sobre el problema de la palabra cuando le metemos grupos hiperbólicos. Esto fue por un lado. Este, otro lado que se investiga mucho con los grupos hiperbólicos y que ha tenido resultados interesantes es buscar elementos de orden infinito. ¿Ok? Y algo que yo encontré interesante son la creación de estos conos que son la herramienta para las demostraciones. ¿Ok? Entonces, un cono S de G no es otra cosa más que el conjunto que está aquí dado. ¿Ok? Son los elementos en H que la distancia del producto de GH con respecto de la identidad es mayor que la distancia de G y de H por separado, ambos con la identidad. ¿Ok? Entonces, esto lo que hace es dibujarnos este pequeño espacio sombreado a partir de los productos. ¿Ok? Son todos los puntos H que el producto queda en este pequeño espacio. ¿Ok? Si bien nosotros sacamos los puntos de otro lado, o sea, la H puede estar por acá, la H puede estar por acá, lo importante de los conos es el producto que cuando nosotros multiplicamos quedan en este espacio. Entonces, el cono es todos los puntos que al momento de multiplicarlos quedan en este espacio. Como la mayoría de métricas tienen ahora sí que cierta proporcionalidad, cierta cierta decencia en sus cálculos, pues de todos modos se ven un poquito más fáciles los dibujos por acá, ¿no? pero el chiste o bueno es más fácil visualizar el espacio donde llegan los productos. ¿Ok? Entonces, repito nada más la idea del cono es este conjunto donde llegan los productos de G con H. Entonces, aquí les pongo algunos ejemplos de conos, este, o más bien de cantidades de conos, porque de hecho va a ser la parte interesante. Fn es el grupo libre generado por n elementos y existen tipos de conos, es decir, que estos conjuntos existen de diferentes maneras y en Fn se tienen exactamente dos n más uno tipos de conos, es decir, que si nosotros usamos la imaginación vamos a poder encontrar, por ejemplo, un cono se va a ver así, luego otro cono se va a ver así, luego otro cono se va a ver así, que es lo que representan los de abajo, pero nada más es para el segundo ejemplo, entonces, la idea aquí es que usando la imaginación existen dos n más uno tipos de conos en general para los grupos libres generados por n elementos, ok, este, luego dice, además se satisface que si W es una palabra, bueno, que los conos son igual al conjunto de palabras reducidas, que no comienzan con elementos inversos, esta es una propiedad de los grupos libres nada más, ok, recuerden que tenemos conjuntos generadores en los grupos libres y ya tenemos x1, no quiso agarrar, se apareció, tenemos x1, tenemos x2, tenemos x3, bla, 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 ¿no? son los generadores este, de nuestro grupo libre hasta el enésimo, ¿no? entonces lo que nos dice esta propiedad es que los conos son los conjuntos de palabras reducidas que no tienen elemento inverso como primer elemento, o sea, ya después de aquí ya podemos tener cualquier cosa, pero aquí no podemos tener inversos, ok, este, y que el cono del elemento identidad es todo el grupo libre, ok, son como que dos propiedades interesantes que se dan sobre los conos en los grupos libres y este, y z2, bueno, nuestro segundo ejemplo el que presento es que z2 tiene solo una cantidad finita de tipos de cono con respecto a este conjunto generado en específico, ¿qué son estos tres? no es cierto, también me faltó el otro, pero es que el dibujo estaba chiquito, ok, entonces, el comentario es que tiene una cantidad finita de tipos de cono, ok, la idea sería que existen grupos que tienen una cantidad infinita de conos, entonces, esos no los hacen precisamente interesantes, ok, entonces, bueno, estos son unos conjuntos especiales que se definen adentro de los grupos y con esto se utiliza como herramienta para probar este, estas proposiciones que son interesantes a partir de grupos hiperbólicos, que dice, por ejemplo, la primera proposición dice, sea G un grupo hiperbólico y sea S un conjunto generador finito de G, entonces, G tiene una cantidad finita de tipos de conos con respecto a S, que viene siendo lo de la parte anterior, este, cuando hay una cantidad finita de tipos de conos, ah, bueno, pues por lo menos en los grupos hiperbólicos sí se nos garantiza que haya una cantidad finita, ok, y con esta información llegamos a teoremas más más interesantes, más fuertes, el primero, por ejemplo, dice, todo grupo hiperbólico infinito contiene un elemento de orden infinito, ok, es decir, simple y sencillamente pues que tenemos un elemento que al operarlo por sí mismo no importa cuántas veces jamás va a volver a ser la identidad, ok, y esto es algo que se nos garantiza en los grupos hiperbólicos, ok, este, bueno, grupos hiperbólicos infinitos, obviamente un grupo finito tiene que tener puros órdenes infinitos, aquí el comentario es que si tenemos un grupo infinito pero que sabemos que es hiperbólico entonces por fuerzas tiene que existir un elemento de orden infinito, este, un segundo resultado interesante es que si tenemos un grupo hiperbólico y un elemento de orden infinito que ya sabemos que existe, entonces esta función que está aquí puesta es un embebimiento cuasisométrico, ok, que es una función que agarra un entero y nos regresa un elemento del grupo, ok, aquí lo interesante es que esta función no es un embebimiento cuasisométrico si el grupo no es hiperbólico, este, cuando estudiamos bien esto de embebimientos cuasisométricos pues hacemos las demostraciones, no, pero aquí lo interesante es que es una función que se ve muy simple, que se ve muy, muy, muy x y uno dice ah, pues está bonita la función ha de funcionar siempre, no, como x cuadrada sirve para todo, no, o algo así, ah, bueno, pues la idea es que por lo menos no todo n es un embebimiento cuasisométrico cuando este g no es un grupo hiperbólico, esa es la idea de este, de este segundo teorema, y un tercer teorema dice que si tenemos un grupo hiperbólico y tenemos un g, un elemento de orden infinito, entonces, el conjunto o el subgrupo generado por g tiene índice finito con respecto al centralizador, recordemos para los que no se acuerdan que el centralizador son todos los elementos que conmutan con este elemento, igual lo escribo por si no lo recuerdan, este, el centralizador de g son todos los elementos en el grupo que conmutan hg es igual a gh que conmutan nada más con g, ok, entonces aquí el resultado interesante es que el generado por g tiene índice finito con respecto al centralizador y que en particular el centralizador de g es virtualmente z, esto de virtualmente z significa que tiene un subgrupo este, de orden finito, de índice finito también que es isomorfo a z, ok, entonces, esa es la idea. y otras de las aplicaciones u otros de los resultados interesantes que se encuentran con los espacios, este, con los grupos hiperbólicos es hablar sobre espacios cuasiconvexos, ok, ¿qué es un espacio cuasiconvexo? bueno, tenemos un espacio métrico que es geodésico y tenemos un subespacio de él, ok, este subespacio se dice cuasiconvexo si existe un R mayor que cero tal que para cualesquiera dos puntos en él y para toda geodésica que los une se tiene que esta está contenida en la bola de ese radio este, centrada en todo el espacio por así decirlo, eh, es decir que nosotros podemos meter todas las geodésicas adentro de una bola de determinado radio esa es la idea, ok, eh, recuerden que esto es un subespacio entonces, la idea es que estoy en un subespacio hago una geodésica adentro de ese subespacio y la idea es que esa geodésica de todos modos queda adentro de, de este mismo espacio, ok, yo sé que la idea de repente suena medio extraña entonces con un ejemplo de cuando no tal vez la idea pueda quedar un poquito más claro, ok, si este es el espacio que yo quisiera que fuera cuasi convexo según las geodésicas por ejemplo una geodésica normalita de las normalitas aquí sería esto, ok, entonces esa sería una geodésica entre x y x' pero para este espacio no importa qué radio nosotros elijamos una bola de ese radio en general pero centrado en todo el conjunto se no va a, ah no, en este sí porque la bola puede llegar a sacar el vidrio ok, sí se puede en este ya dependerá de la métrica con la que se esté trabajando pero en este sí se puede porque nada más metemos todo el conjunto en una bola más grande y la idea sería que la geodésica sí queda contenida en esa bola ok, esa es, esta es la idea de la cuasi convexidad este, que si se fijan pues tiene menos reglas que la convexidad normal ahí está ok y entonces este tenemos una definición para los grupos dice sea g un grupo finitamente generado y s un conjunto generador finito de g y si tenemos un subgrupo h de g entonces h es decir la definición viene para h h se dice cuasi convexo con respecto a s si h visto como un subconjunto de la gráfica de kelly es un subespacio cuasi convexo ok misma idea todo viene otra vez de la gráfica de kelly nosotros tenemos la gráfica de kelly como dato cultural esta de aquí se llama grafo de peterson y no me representa ningún grupo es decir esta no es una gráfica de kelly real pero pues es un dibujo que se me hizo bonito tiene un pentagrama entonces por eso lo utilicé ok pero la idea es que si nosotros de repente agarramos nada más un subgrupo aquí es decir este pedacito nada más por dar un ejemplo ahí arcaico ah bueno si este pedacito es cuasi convexo este entonces decimos este que h es h como grupo o bueno como subgrupo es cuasi convexo ok repito toda la definición viene de la de la gráfica de kelly del grupo y este un resultado interesante sobre esto dice que si tenemos un grupo hiperbólico entonces el centro de cualquier elemento es cuasi convexo con respecto a todo conjunto generador ok es decir bueno pues es que creo que la frase es bastante sencilla no el centralizador es cuasi convexo para cualquier elemento y con respecto a cualquier conjunto generador aquí el comentario es que las gráficas de kelly tal vez ese comentario debía ser los del principio la gráfica de kelly cambia según el conjunto generador ok entonces conforme cambiamos de conjunto generador cambiamos de gráfica de kelly imagínense que la gráfica de kelly se ve así nada más por dar un ejemplo con un conjunto generador no y entonces si yo agarro otro conjunto generador la gráfica no se puede verse así no no más por insisto con dar ejemplos ahora sí que inventados no entonces repito la idea aquí es que este la gráfica de kelly depende del conjunto generador entonces esta proposición tiene este comentario importante de ah ok si el grupo es hiperbólico entonces no importa que gráfica de kelly tomes es decir no importa que conjunto generador tomes el centralizador siempre va a ser cuasi convexo ok ese es como que el resultado sobre la cuasi convexidad en grupos hiperbólicos ok este y bueno pues este eso sería todo de mi parte por lo menos en la parte de la presentación no sé si tengan alguna duda o algún comentario que al cabo me quedó mucho tiempo muchas gracias ramón si a ver tenemos tiempo para preguntas comentarios yo tengo una pregunta con respecto a lo que mencionaste al final o sea la gráfica de kelly depende del del conjunto generador ¿no? así es ¿hay alguna relación entre ellas? o sea que sean como bueno no sé como isomorfas como gráficas o no sé sí sí existe esto de isomorfeas como gráficas no es muy fuerte la isomorfea como gráficas para esto de las gráficas de kelly pero sí existe una una relación entre ellas y es que son cuasi isométricas este con la métrica de la palabra o sea la métrica de la palabra también depende del conjunto generador entonces con respecto de la métrica de la palabra de cada una de las gráficas de kelly distintas este se puede generar la identidad es una cuasi isometría entre ellos ok este casi todo esto en gráficas de kelly se mida a través de cuasi isometrías y sí para un grupo en específico sus gráficas de kelly son cuasi isométricas o sea cambiando el conjunto generador ¿no? para un mismo grupo si tomas conjuntos generadores diferentes van a dar este gráficas cuasi isométricas cosas cuasi isométricas así es muy bien muchas gracias por nada una otra pregunta este por cierto ah bueno Ramón yo te había dicho que si podías dar algunas referencias o lecturas sugeridas y pues no lo anotaste pero bueno a lo mejor puedes decirlo ah claro este bueno para los que quieran aprender más de estas cosas ¿no? sí claro este les recomiendo el curso de teoría geométrica de grupos del doctor Alonso ah no este no perdón un chascarrillo ¿no? este bueno nosotros este trabajamos con un grupo que así se llama teoría geométrica de grupos este que escribió la autora Clara Loh si mal no recuerdo si aquí lo tengo Clara Loh este está muy muy completo este tiene un capítulo completito y muy específico sobre todo esto de grupos hiperbólicos este pero creo que que en general este casi cualquier curso de teoría geométrica de grupos este nos va a hablar sobre grupos hiperbólicos este en particular yo disfruté mucho este libro me encantó el de Clara Loh está buenísimo te explica todo con peras y manzanas y no es el único tema que tiene interesante te habla sobre muchas muchas características geométricas o bueno invariantes geométricas este que tienen los grupos sí se los recomiendo está muy bueno muy bien gracias ¿alguna otra pregunta comentario? no nadie ya bueno pues muy bien muchas gracias agradecemos de nuevo a Ramón muchas gracias por la presentación gracias y pues gracias nos vemos entonces el siguiente viernes tengan una excelente semana y un excelente y reinicio presencial a los que nos veamos en Cusey gracias 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 Ramón muy amable gracias gracias